les juro que no había visto limpia para brisas más tercos que estos campeones estamos aquí en ciudad victoria y vean cómo es que hasta se suben a las trocas como que van avanzando para que les den lana pero como que con las puras trocas grandes miren como que a los puros que saben pero llegó esa troca la ven que trae maleta hasta limpian todo el carro y chequen 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 ni avanza ya puso el semáforo ya puso el semáforo en verde y no lo dejan ir que miren hay una troca chida miren acá viene otra otra más chida miren también estamos por hacer por ahí a ver si no saben la linchada como no 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vacé, Carolyn! ¡Ah! ¡Quice que te dice! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Un beso caño ¿Cómo estás? Si, fue alguien acá Un niño fue el único que nos dijiste Ya le dio mare Ahí está tan grande Pero ya dieron los, eh Una cosita va a encargar Como no traemos maletas Ni un troconón Por eso es que nos pelaron